La última hora en el mundo del corazón es verdaderamente terrible, y sí, terrible, yo no utilizo normalmente esta palabra, terrible, pero Maite Gardeano enseña las pruebas del maltrato de Kiko Jiménez hacia ella. Mira, esto va para largo, lo vamos a ver todo, te lo voy a contar ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Ultimísima hora y preocupante última hora. Ahora, Kiko Jiménez debe de estar en este momento, pero en este mismo momento, aterrorizado, y os lo digo en serio. Maite Gardeano, unos mensajes que prueban el maltrato, palabras textuales de Maite Gardeano, hacia ella por parte de Kiko Jiménez. Esto está dando la vuelta. Maite Gardeano la hemos visto ya en dos ocasiones delirando prácticamente, el delirio era absoluto, pero cuidado con lo que tienen tanto unos como otros. Os lo voy a contar todo, he hablado con la persona que ha visto su mensaje, colaborador de televisión, os lo voy a contar todo, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, de verdad no sé qué estáis esperando. Suscribiros es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like, el dedito. ¿Para qué? Pues para posicionar este vídeo. También de camino estás reconociendo también mi trabajo, que también me gusta. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, os voy a contar, he estado hablando hace un rato, no es que sea mi garganta profunda, es un colaborador de televisión. Colaborador que es muy amigo de Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescu, la suegra de Kiko Jiménez. Y le ha enseñado varios mensajes, varios mensajes, que yo os digo una cosa. Os voy a contar los mensajes, pero si estos mensajes ven la luz tal y como él lo ha visto, es decir, que se vea, que se verifique, que ese WhatsApp de verdad es y todo esto. Estamos ante el final de Kiko Jiménez en televisión. La televisión debería de ser el final. Hemos visto cosas peores en televisión, pero con esos mensajes, es decir, me cuenta que tienen ni uno, ni dos, ni tres, son más mensajes. Tiene grabaciones de conversaciones con él. Es decir, tiene un verdadero arsenal, Maite Galdeano. Verdadero arsenal. Y ahora va a venir lo mejor, ahora lo que os voy a contar ahora. Kiko Jiménez, por un lado, está diciendo que ha denunciado a Maite Galdeano. Yo ayer os dije en un vídeo que a mí me habían dicho que no. A mí me siguen diciendo hoy lunes que es mentira. Que a día de hoy todavía no la ha denunciado. Que a lo mejor la denuncia. Yo no digo que no. Pero que no diga que la ha denunciado ya, porque no hay denuncia. A mí eso me asegura. Yo no lo he visto. Y lo que yo no veo, la verdad, oye, pues la verdad siempre os lo comento. Oye, mira, me han contado esto, pero yo no lo he visto. Pero al final se está cruzando. Porque claro, Kiko Jiménez denuncia a Maite. Dice él que la ha denunciado. Pero es que Maite, el arsenal que tiene, es como para ir mañana y denunciar a Kiko Jiménez también. Y cuidado con la denuncia que puede interponer Maite Galdeano. Cuidado. Que es verdad que después habrá que ver cómo está Maite, cómo no está Maite, pero una cosa no quita la otra. Es decir, Maite, es verdad que puede tener cualquier cosa, cualquier trastorno de estrés, de lo que sea. Pero eso no te impide el poder poner una denuncia porque te hayan amenazado o maltratado. Es que cuidado. Es decir, aquí estamos hablando de maltrato como muy a la ligera. Tanto por un lado como por el otro. Estamos hablando de denuncias cruzadas tanto por un lado como por el otro. Estamos hablando de muchas cosas que son muy graves porque, mirad, llevamos ya hablando de este tema cinco o seis días, ¿no? Cinco días. Y Telecinco, que es la cadena que lo está tocando, porque tiene a todos los integrantes de este culebrón, al final dice, no, es que Maite es que no está bien. Coño, vamos a... Uy, perdón. Si no está bien, ¿por qué seguís hablando de ella? A ver, si no está bien, lo lógico es no hablar de esta persona. Es olvidarte de esa persona porque si no está bien, no puedes hablar de ella. Pero aquí siguen y siguen y siguen. La verdad que es un despropósito. Y cuidado con las ofertas que hay encima de la mesa ya para ir a un plató de televisión. Bueno, este culebrón, las ganas que tiene también Telecinco es que dure todavía dos o tres semanas. Esas son las ganas que tienen ellos. Vamos a ver lo que dura. Porque esto puede, en cualquier momento, puede reventar. Tanto por un lado como por el otro. Maite Galdeano, yo os digo la verdad. Yo cuando veo las imágenes de Maite Galdeano, que la hemos visto aquí, a mí no me da muy buena pinta. No tiene muy buena pinta, no me da buena sensación. Veremos a ver lo que puede liar Maite Galdeano en cualquier momento que se le vaya un poquito. Que claro, yo estoy viendo a una Maite Galdeano que será por el estrés, será por lo que sea. Pero, hombre, la hemos visto ya dos veces delirando, literalmente. Y veremos a ver todavía. La prensa en la puerta de su casa. Bueno, la prensa, la televisión, Telecinco, en la puerta de la casa de Maite Galdeano en Murcia. Maite Galdeano parece que ahora está tranquila. Pero, ¿quién dice que mañana se levante de aquella manera porque no haya descansado bien? Y la líe. Y ponga, a lo mejor, ni denuncia. Imaginaros. Porque si no está bien, como algunos están diciendo, que no está nada bien, que está muy mal, muy mal, muy mal. Y todos entendéis por dónde voy y quién ha dicho eso, le puede dar, si no está bien, le puede dar por poner un mensajito en las redes sociales. A lo mejor, o compartir los audios que tiene por las redes sociales. Imaginaros lo que se puede liar. Es que aquí estamos jugando con fuego porque aquí quieren ayudar a Maite. Supuestamente su hija, Sofía, quiera ayudar a Maite. Yo, partiendo de la base, que es muy difícil, la posición de Sofía tiene que ser muy difícil. Pero mucho más difícil es si encima de cómo está todo, te pones a subir historias de Instagram con Kiko, la tranquilidad, el bienestar, lo otro. Yo creo que eso nos ayuda, por mucho que tú te dediques, por mucho que tú te dediques a crear contenido para Instagram, Sofía. Sofía sabe perfectamente, yo he tenido mucha confianza con ella, me he llevado muy bien con ella. Una chica que a mí siempre me ha caído muy bien. Pero creo que en este momento, y lo puedo hasta entender en un momento dado, con un problema como este en casa. Pero yo creo que Sofía está entre la espada y la pared. Pero es que todo esto puede estallar. Es que esto puede estallar en cualquier segundo. En cualquier segundo puede, Maite, encender el teléfono y liarla gordísima. Me está recordando mucho, mucho, mucho a los meses que vivimos, cuando Marta Riesgo, cuando esto, cuando lo otro, que empezaba a subir compulsivamente de historia. Es que en cualquier momento puede subir cualquier cosa. Señores, lo que tiene Maite Galdeano es una caja de bombas. Como detone esa bomba, Kiko Jiménez no puede salir en televisión. O por lo menos, no debería de salir en televisión. Vamos a ver que lo que pasa, estaremos muy atentos. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!